Debido a que aún existe el desinterés de proteger al medio ambiente y el agua por parte de la población en general, el Grupo Especializado de Trabajo en Educación, Comunicación y Cultura del Agua, GTK, realizó su séptimo foro estatal de educación ambiental en la Universidad del Caribe. Alejandra Mayorga Rodríguez, coordinadora del grupo, explicó que hace falta más alianzas en favor del medio ambiente, sobre todo para concientizar a la población, ya que hay desconocimiento de las afectaciones que hay en la región. Que necesitamos integrarnos como comunidad y sociedad, pensamos que la responsabilidad solo es de unos cuantos, y la responsabilidad en realidad es de todos. Si hay un drenaje que no se cuida, es porque también desconocemos como ciudadanos que en realidad son dos tipos de drenaje. Está el drenaje pluvial, está el drenaje sanitario. Y si yo tiro basura, esa basura va a tapar el drenaje pluvial y va a causar rebosamientos y va a contaminar el subsuelo. Entonces, ¿quién tiró la basura? ¿La tiró el gobierno? ¿La tiraron las empresas? ¿La tiramos nosotros los ciudadanos? Entonces, aún como ciudadanos, en lo individual, hasta las empresas, hasta el gobierno, hasta la academia, debemos sumar esfuerzos y cada uno trabajar desde su trinchera para cambiar esas actitudes. Quintana Roo no debería de tener ciudades sucias. ¿Por qué? Porque tenemos playas maravillosas, porque tenemos la selva y toda esta basura va a llegar a nuestros cuerpos de agua. Esa es una problemática que entre todos tenemos que cambiar. Explicó que el grupo lo conforman 49 empresas, quienes presentan programas educativos para la comunidad, así como también otorgan diplomados y realizan limpiezas en playas del estado. Comentó que han tenido un impacto considerable, pues han podido permear en otros estados como Campeche y Yucatán. El impacto sí ha sido considerable porque hemos logrado trascender a otros estados, como es el estado de Campeche, como es el estado de Yucatán, en donde el año pasado se replicó el foro y también se realizó el primer foro peninsular. Pues ya que compartimos los mismos ecosistemas, compartimos la misma cuenca, pues hay que cuidar los recursos de la misma manera. Señaló que el poder llegar a otros estados de la península ha sido crucial para poder revertir los daños al medio ambiente, ya que no es posible que en un estado se realicen esfuerzos y en otros no, sabiendo que se comparten el mismo ecosistema. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.